¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la Fórmula E porque la Fórmula E ya anunció cómo va a ser el inicio de su calendario para el siguiente año 2021 y bueno, como sabemos la nueva temporada 2021 de la categoría totalmente eléctrica la FIA va a dar su pestole a su salida el siguiente mes de enero y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, después de publicar diversos calendarios provisionales, tanto la FIA como la Fórmula E confirmaron que la séptima temporada de este de este campeonato totalmente eléctrico va a comenzar a principios del siguiente mes de enero con 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 Iprex Tobles en un mismo fin de semana. Bueno, en contra de lo que se había dicho unas semanas antes, la Fórmula Fórmula E no va a iniciar su temporada 7 en los circuitos de México y China y las carreras de Ciudad de México y de Sanja antes tuvieron que ser pospuestas a causa de la enfermedad desconocida coronavirus y se espera que puedan tener lugar a finales de la próxima temporada 2021. Sin embargo, la FIA ya anunció que Santiago de Chile, es decir, acá mismo en Chile va a albergar las dos primeras competencias de la temporada de la Fórmula E. Estos dos eventos van a tener lugar de los días 16 y 17 de enero, como es el primer Iprex del próximo año. También confirmó la federación que va a ser que se va a celebrar a puerta cerrada, es decir, sin público. Así que, por lo tanto, nosotros los santiaguinos y los chilenos no vamos a tener posibilidad de adquirir entradas. Así que nosotros los chilenos lo vamos a poder seguir por la tele tal cual lo seguí este año. Para las próximas dos carreras se espera que la Fórmula E pueda aterrizar en Adiriyah, es decir, en Arabia Saudí o Arabia Saudita, como quieran decirle, con el fin de completar la tercera y la cuarta competencia de la temporada entre los días 26 y 27 de febrero. Para esta segunda sede oficial, los organizadores esperan poder abrir las puertas a sus fanáticos, aunque todavía no existe nada confirmado. Por otra parte, y pese a que todavía no tienen confirmación oficial, la Fórmula E también tiene planeado disputar la OSIPRIX en Roma, en París, Mónaco, Seúl, Berlín, Londres y Nueva York entre los meses de abril y julio del próximo 2021. Y esto fue lo que dice el comunicado de la propia categoría 100% eléctrica de la FIA. Estamos enfocados en competir en tantas ciudades como sea posible, intentando cumplir al máximo nuestro calendario planeado y previamente anunciado. En toda toma de decisiones, damos prioridad a la salud. El próximo conjunto de carreras se confirmará a principio de 2021. Y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.